De mi ser la paz, pude fin hallar, pues de vendaval, todo es banca el mar, con Jesús yo voy y feliz estoy en los brazos fuertes de mi Dios. Por los brazos de mi Dios me sostiene, me previene, me defiende, en la vida al sol sobrar, por la muerte al encarar, hallaré los brazos de mi Dios. Amarillad en la oscuridad, o por fin de dar gozo y amistad, puede fin hallar, sino al bondad, en los brazos fuertes de mi Dios. Por los brazos de mi Dios me sostiene, me previene, me defiende, en la vida al sol sobrar, por la muerte al encarar, hallaré los brazos de mi Dios. Al fallar mi fe, sumar la doy de, en mi desmayar, fuerza vuela de dar, el inquieto mal, no podré cruzar, en los brazos fuertes de mi Dios. Por los brazos de mi Dios me sostiene, me previene, me defiende, en la vida al sol sobrar, por la muerte al encarar, hallaré los brazos de mi Dios. Nada puede haber, Él no pueda ser, y en su viejo amor, no tendré temor, pongo en Él mi fe, y con tu ser, en los brazos fuertes de mi Dios. Por los brazos de mi Dios me sostiene, me previene, me defiende, en la vida al sol sobrar, por la muerte al encarar, hallaré los brazos de mi Dios.